Si mejor que no diga nada, ¿verdad? Y la presidenta de De Vida, Carmen Macías, declaró hoy en Arequipa que el compromiso del gobierno del presidente Humala con el desarrollo del BRAEM es una prioridad política. Vamos a escuchar sus declaraciones, le las dio a nuestro editor regional Enrique Zavala. ¿Cuál es la estrategia que De Vida está aplicando en el BRAEM? Bueno, nosotros obedecemos y estamos alineados con el gobierno del presidente Humala que tiene al BRAEM como una prioridad realmente para el desarrollo. En lo que respecta a nosotros, para el año 2013 vamos a tener alrededor de 27 millones de soles para seguir cooperando con el plan del BRAEM en lo que respecta a dependencias pero en lo que respecta también a desarrollo alternativo. Es decir, el desarrollo alternativo entendido como mejoramiento de productos lícitos y también de vías rurales, de pequeños puentes, de caminos, etc. Es decir, cuando entendemos el desarrollo alternativo lo entendemos como algo muy integral donde el productor puede cambiar la hoja de coca pero también puede sacar su producto. ¿El productor está dispuesto a reconvertir sus cultivos? ¿Esto realmente trae resultados o tiene presiones muy grandes de parte del narcotráfico y del terrorismo? Las dos cosas. Hay un sector que está muy dispuesto a cambiar. San Martín es un ejemplo y también Ucayali es un ejemplo palpable donde ya casi el último reducto cocalero está realmente sembrando en este momento cacao, está teniendo asistencia técnica de debida y está teniendo dinero del gobierno, es decir, del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay todavía reductos como el monzón, sobre todo el monzón duro, ¿no es cierto?, donde ya existen laboratorios y cocinas de cocaína. Yo acabo de sobrevolar el monzón y ya no son solamente productores de hoja de coca, sino ya son productores de cocaína o de pasta básica lavada. Entonces estamos hablando de realidades distintas que también requieren estrategias diferentes. La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, aprobada por el presidente y sus ministros, tiene como meta para este año erradicar 14.000 hectáreas de coca ilícita o coca ilegal, que va para el narcotráfico. En este momento tenemos 11.400 hectáreas ya erradicadas, o sea que estamos corriendo para que a fin de año podamos cumplir con esta meta.